El programa sociocultural Siembra de Lectores y Rosemary Tapia les da la bienvenida. Les invito a suscribirse en su canal de YouTube para que estén al tanto de todas las actividades en vivo que hace el programa sociocultural Siembra de Lectores, para así compartir entre todos nosotros y promovernos. Esta noche tenemos una transmisión simultánea, como ustedes saben, YouTube, Facebook, Siembra de Lectores, Instagram, Twitter, LinkedIn y Reestream. El Círculo de Lectores Milenio, liderizado por la coordinadora de la provincia de Cocle, Aura Méndez de Canova, presenta la Noche Milenio. Hoy tenemos una nueva miembro del Círculo Mineco, Julie Buter. Les presento a mi amiga y nueva miembro, que es presentadora, gestora cultural y analista de libros. Ella gestiona culturalmente a varios escritores, pertenece a un grupo poético. Es una velada variada. La escritora del mes, Julia Navarro. Breve perfil por uno de los miembros, Sonia Greco. La coral bohemia de Federico García Lorca, por los miembros de Milenio. Comentarios de lecturas diversas, también por los miembros del Círculo. Va a haber lectura de cuentos cortos, breves palabras de despedida y un cierre musical dedicado a las personas que cumplen años. Con ustedes, nuestra coordinadora, Aura Méndez de Canova. Adelante, Aureta. Gracias, Ros. Buenas noches. Damos inicio a la noche, Milenio, del programa sociocultural Siempre Lectores. Agradecimiento a nuestra fundadora de Siempre Lectores, la escritora Rosmery Tapia, por todo el apoyo permanente durante 16 años. Y todo lo que es el apoyo logístico, también agradecer a Rosmery porque este Zoom ha sido posible con todo tu apoyo. Celebramos la palabra escrita con la autora española, Julia Navarro. Tener un jardín y un puñado de libros es como tener un sol brillante en ustedes y en la rosa de la memoria. A continuación, un breve perfil literario de la escritora del mes, Julia Navarro, por la lectora Sonia Greco Ramos. Adelante, Sonia. Aquí la biografía. Julia Navarro. Autora española, Julia Navarro desarrolló una notable carrera dentro del mundo del periodismo antes de convertirse en una de las autoras más conocidas del panorama literario español. Especializada en análisis político, durante más de 35 años trabajó para medios como Cadenaser, COPE o Europa Press, entre otros importantes canales de radio, prensa escrita y televisión. De esta época son sus primeros libros de ensayo dedicados a analizar la transición española, así como la actualidad política de los años 90. Navarro dio el salto a la literatura en 2004 con la publicación de la Hermandad de la Sábana Santa, una novela histórica cargada de intrigas y buenos personajes que le supuso un éxito fulgurante, siendo traducida y publicada en casi toda Europa. Se calcula que ha vendido más de un millón de libros con sus últimas novelas y ha resultado ganadora de premios tan importantes como el GLEER, la ciudad de Cartagena o el premio Ciudad de Córdoba, entre otros. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, también desde Cocle le damos la cálida bienvenida a una nueva socia honoraria que Rosmery ya la presentó, pero reitero, nuestra querida socia Juliette Burté. Bienvenida, Juliette, Hacienda de Lectores Millenium. Bienvenida. Igual su esposo, buenas noches, cálidos saludos. Gracias, Aurina. Continuamos con la Coral Millenium, con fragmentos de Federico Lorca. Los lectores Millenium, Berly de León, María Teresa Montejo, Miriam de León, Delia Mayner Ríos. Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Del poema de García Lorca, Gacela de la Terrible Presencia. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida, luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no me enseñes tu limpio desnudo como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en tus ansias de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Gracias. María Teresa Montejo, Miriam de León, Delia Mayner. Buenas noches. En esta ocasión tengo la invitada que quiere participar. Madre. Buenas noches. De García Lorca. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranga. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcho. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Gracias. Gracias por ese multejo. Cuando está en Panamá también nos acompaña acá al círculo milenio y ahora desde Colombia. Claro que sí. Desde la tierra colombiana. Seguimos. Delia Mayner, Miriam. Buenas noches, del poeta español García Lorca. Cásida del sueño al aire libre. Flor de jazmín y toro degollado. Pavimento infinito. Mapa. Sala. Arpa. Alba. La niña finge un toro de jazmines y el toro es un sangriento crepúsculo que brama. Si el cielo fuera un niño pequeñito, los jazmines tendrían mitad de noche oscura y el toro circo azul sin lidiadores y un corazón al pie de una columna. Pero el cielo es un elefante y el jazmín es un agua sin sangre y la niña es un ramo nocturno por el inmenso pavimento oscuro. Gracias. De García Lorca, soneto de amor oscuro. Esta piedra que vemos levantada sobre hierbas de muerte y barro oscuro. Guardalira de sombra, sol maduro. Una de canto, sol y derramada. Desde la sal de Cádiz y Granada. Que erige en agua su perpetuo muro. El caballo andaluz de acento duro. Tu sombra gime por la luz dorada. Oh, música y bondad entretejida. Oh, pupila de azor, corazón sano. Duerme el cielo sin fin, nieve tendida. Sueña invierno del hombro, gris verano. Duerme en olvido de tu vieja vida. Miriam. Sí, buenas noches. Miriam Lorca, poema de la soleada. Soneto de la dulce queja, de sonetos del amor oscuro. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de anoche me pone en la mejilla. La solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, culpa o arcilla para el gisano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto, si eres mi cruz y mi dolor, si eres mi cruz y mi dolor mojado, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Gracias. Leeres como voltear la noche, llenarla de paroles y atrapar estrellas en la lluvia imaginaria. Cuarto punto, libros diversos a comentar. Rosmery Tapia, escritora. Yo voy a comentarles la novela más reciente de Julia Navarro. De ninguna parte. Julia Navarro nos presenta una novela inolvidable, atrapante, buen manejo de la intriga, con personajes bien definidos. De ninguna parte es la historia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a identidades que no han escogido. Abir es un adolescente que presencia la muerte de su familia, impotente ante el asesinato. Jacob, de una misión del ejército israelí en el sur del Líbano, ante los cadáveres de su madre y hermana, pequeña, pura, que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. Jacob, uno de los soldados que participó en la acción mientras cumplía el servicio militar. El gran dilema es luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo de padres franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con una identidad que por su condición de judío no tiene otro remedio. Después de la tragedia, Abir es acogido por familiares en París, donde se siente atrapado entre dos mundos irreconciliables. La familia que lo amparó y la sociedad que le ofrece libertad. Se relaciona con dos jóvenes. Su prima Noura, que se revela contra las imposiciones del integrismo religioso de su padre. Marión, una adolescente hermosa de la cual se enamora de forma obsesiva. Para vivir no es fácil vivir en un lugar donde siempre se siente inmigrante, donde la integración es complicada. Él como Jacob son dos personajes que no serán indiferentes para el lector, a pesar de que no compartamos sus ideas, los sentimos cercanos. Es una historia similar a la que hemos escuchado en noticias. De ninguna parte nos narra el mundo de los medios de comunicación. Aquí conoceremos a Helen, una periodista comprometida con su trabajo y donde nos revela el control que ejercen los poderosos sobre los medios de comunicación. ¿Cómo se ocultan las noticias que no se deben dar y cómo se magnifican las que son convenientes a sus intereses? Abid y Jacob se reencuentran en Bruselas cuando el grupo El Círculo, una organización islámica, siembra el terror en Europa. Ese encuentro, una historia, nos muestra las luces y sombras de sus personajes, nos hace reflexionar sobre cada una de nuestras certezas. Continuamos, la escritora Raiza Calderón, Yulia Murté, poetas Ronald Merina y Juan Aguilar. Adelante Raiza. Es un placer estar aquí con ustedes como cada mes. Bueno, voy a compartir esta novela de Emile Solá, titulada Naná. Esta es la historia de una prostituta de lujo de finales del siglo XIX, que se codea con la alta sociedad parisina. Su objetivo es ser la dama de compañía de estos señores aristócratas. Y la trama trasciende de una forma, como se va contando las aventuras de Nana, de la pluma finísima de Emile Solá. Lo que me encantó de esta historia es la maestría con que describe una historia que podría ser, pues no llamar la atención, ¿no? Pero, sin embargo, la rescata, como diría yo, como un fotógrafo que ha tomado esa instantánea que al mirarla sientes que estás allí. Yo sentía al leer Nana que estaba presenciando la sociedad parisina y las aventuras de esta pilluela del siglo, de finales del siglo XIX. Obviamente, despierta muchas pasiones y hay momentos en que odias a Naná y otros momentos en que quieres que al final reciba su castigo. Y, pues bueno, se las recomiendo mucho. La verdad es que es muy interesante. Y feliz noche. Gracias, Raisa. Vamos a hacer un paréntesis. Jairo está en la coral, para que cerra la coral con Jairo. Buenas noches a todos. Es un placer estar de vuelta con ustedes en la parte de la coral de García Lorca. A la noche de Noche, fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimedista, que muestras al que en ti su bien conquista, los montes llanos y los mares secos, habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa alquimista, la sombra, el miedo, el mar se te atribuya, solicita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo, que vele o duerma, media vida es tuya, si velo, se lo pago con el día. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero darle las gracias a la señora Rosemary Tapia y a la señora Aura Méndez de Canova. En esta oportunidad voy a hacer un breve análisis del libro del escritor chileno Oscar Fleming, titulado Pensamientos de un nuevo Amanicer. Esta obra expresa a través de la literatura interpretativa diferentes formas de expresión y teorema que plasman en cada suspiro una esperanza, reflexiones que se representan en frases, dejando correr el velo de la música y la poesía, aflorando el pensamiento crítico y la filosofía, que se convierten en el arte de la escritura, que optimiza la mente y acompaña a la inteligencia para creer y sentir. Lo que nos lleva a la meditación, a concluir y a comprender la realidad lógica de la noción, al analizar y evaluar el razonamiento objetivo y así generar nuevas respuestas para el entendimiento del ser humano. La expresión artística de la belleza de la palabra y el valor del tiempo, utilizándolo de forma continua y relacionada, donde las ideas marcan un rumbo y su recorrido emocional, el suspiro del espíritu que lo hace crecer, porque es un sentimiento real, todo bajo la conclusión del instinto, escritura que se identifica con cada persona que lee lo expresado en sus líneas. Y para finalizar, me gustaría compartir el pensamiento reflexivo que a mí más me gustó. Y dice así, Mientras la mente siga viva, siempre estará activa. Somos seres reales, somos seres luz, que seguimos rondando en nuestro entorno, asimismo, como lo hacen los planetas alrededor del sol, con nuestras energías y pensamientos, conocimientos, que son armas de nuestro vivir e intelecto, para la transformación de nuevos mundos y descubrimientos. Muchas gracias. Gracias, Milenio. Continuamos con Juan Aguilar, Ronald Medina. Muy buenas noches a los socios y miembros nuevos. En esta convivencia que tenemos del Club de Lectura Milenium, hemos sobrevivido y pasado ya periodos de la pandemia. En esta noche, he de recordarles que este año se estaba dando una reedición de mis obras, ya van diez, comenzando con Tisingal, que sí fue nueva en ese entonces. Esta noche, les voy a, del poemario Habana Bajo Techo, les voy a dar lectura del primer poema, llamado Hélices. Recordando también que ya se dio un preámbulo sobre este libro, en el año 2009, fue mi visita a Cuba, la capital de la Habana, casadas Américas, tertulias con otros escritores cubanos, y un ambiente, en aquel momento, distinto y diverso. Tenemos en cuenta que la cultura más vasta, ya tanto por José Martí, o el verso libre, y la pánica latina, Sudamérica fue un gran arraigo para nuevos poetas, nuevas maneras de poesía, y Centroamérica no se queda atrás, y el Caribe mucho menos. Panamá está presente, está siempre vigente, y ha tenido sus fronteras, obviamente más a lo internacional, que a lo interno. Y yo me marco en ese ámbulo, porque recordemos que a veces los poetas locales se escuchan más afuera que a lo interno. Poema Hélices. En una suerte de penumbras, los zarpes me impiden definirte. Te me haces lluvia lejana, cayendo lejos, filtrando, ofreciendo algo, y como dicen algunos, me haces también de ti. Ahora extiendo el sueño en suaves jornadas de casa a cuerpo en torno a ti. De aquella fuerza y vibrante huida conservo el antimonte. Tú no lo sabes, pues aún me alumbras ardiendo. Tu primor en mi mente trasciende la orfandad. Es playita deslizando todo lo bueno que sigue luchando y pervive. Este ha sido mi poema de esta noche, recordando que poemas como este, de otra colección, también diseño de actos perdidos, Pisces y la hija del patrón, y Sedona, estarán pronto en venta en formato digital, como ya la compañera Rosmaritapia nos ha divulgado antes, ahorita a Mendes también, y en formato impreso como es la habitual, letra grande y formato de media página. Así que un placer nuevamente a los socios nuevos y nunca pierdan la esperanza y estén siempre pendientes. Gracias, Juan. ¿El que desea el libro que se contacte contigo, Juan? Correcto. El 65096810, 65096810, conmigo, Juan Aguilar, con mucho gusto. Perfecto. Gracias, Juan. Continuamos. Will Méndez, Gabriel Herrera. Buenas noches a todos. Esta noche me gustaría compartirles un poco sobre mi libro Azul como Rosa Carne, el cual fue presentado el mes pasado en la Casa del Escritor en Castanfilo. Te voy a leer dos poemas que fueron parte de este libro que es sobre el Noam. Tu palabra no cabe en mi boca porque cuando dices agua o rocío, no dices agua o rocío, evocas los eternos mares, las tempestades y los barcos que en ellos navegan, las madrugadas que definen a los pescadores y sus tardes repletas de esfuerzo. Cuando pides fuego, no pides fuego, evocas los grandes volcanes, sus cráteres y las estrellas que al oler lejos arden, las antiguas danzas milenarias que se remotan al origen verdadero. Cuando dices aire o viento, no dices aire o viento, invocas el afelpado sueño de la nube, hablas de los cuatro puntos cardinales y los límites que has borrado con tus sueños de conocer la humanidad que se confina a un globo aislado. Así, tu palabra seguirá de viaje, su significado creciendo y cambiando y las acepciones venideras en tu lengua me sabrán hallazgo, a descubrimiento. Así, cuando clamas mi nombre, no clamas mi nombre, sino mi tiempo, mi espacio. Y mientras más viajas, más seguirá tu palabra sin caber en mi boca, hasta que yo también sea destino, viaje o más mundo. Y el segundo poema que me gustaría compartir se titula Reminiscencias. Tengo una luna encarnada en el ojo que respira fantasma, un fantasma vivo que recorre el espacio, un espacio vacío que llena el grillo con sus gritos, un grito que se vuelve eco, conflicto y polvo, polvo que es más resistente al agua, agua que me da amacén, sé de tu presencia, presencia que fue más fácil expulsar del paraíso que de mí. Gracias. Gracias, doctor Herrera. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Esta noche quiero compartirles un libro de autoría de nuestra queridísima Rosemary Tapia, Rosemary Tapia, que se llama Se presume culpable. realmente para mí esto ha sido sorprendente porque confieso que había leído otros libros de Rosemary pero siempre eran un poquito en un tono más sentido como algún mensaje explícito de algún mensaje moral, por decirlo de alguna forma o con otra temática y al leer este libro me sorprendió de manera la versatilidad que me queda claro ahora más de Rosemary porque la verdad que es un libro completamente diferente al otro que había leído y sé que este es por ejemplo parte de una línea en cual el que se llama capacidad de ser el poder de ese máscara que es el libro anterior con unos personajes que no he leído todavía este presenta como te dije otra cara que me ha gustado mucho de Rosemary sobre todo por la manera en que presenta esta obra bastante yo lo pondría como con un cinismo irónico para presentar pues la realidad del tema que presenta esta novela nos habla principalmente de un personaje principal que se llama Ramiro Moreno que es un personaje digamos un tipo con un alto grado de moral como comprometido a la justicia y comprometido al trabajo que por cosas ha quedado como en unas posiciones importantes en el gobierno y que dentro de esas posiciones importantes también ha quedado después inmerso en situaciones de injusticia contra él por ser realmente una persona también digamos que le gusta llevar las cosas por dentro de la ley y pues se ve atrapado en este enjambre de cosas turbias en un escenario hipotético porque es una novela de ficción y lo digo de ficción entre comillas porque me encantó la descripción que hizo un comentarista en que dijo que era una novela de ficción pero con una alta capacidad de ser real y si lo vemos de verdad nos damos cuenta de que como pintan las cosas no solamente en la sociedad panamérica sino en muchos países latinoamérica por más que sea una historia ficticia la verdad lastimosamente las circunstancias de nuestro contexto político en latinoamérica y nuestro querido panamá pues apuntan a que puede ser algo muy real volviendo al punto tenemos a un hombre como les dije que siempre trató de irse por la justicia y que dado a las circunstancias que se dieron y al abuso que se dio contra él ha descubierto en él una manera no digamos oscura sino una manera de buscar hacer justicia de cierta forma y transforma esta novela que podía ser inicialmente una protesta social en una genial película de acción y que de verdad me ha gustado muchísimo no he terminado de leerla todavía pero me ha gustado muchísimo la manera en que lo presenta y esto porque tiene mucha intriga planificando entre la gente que está en la cúpula de gobierno contra los enemigos que están también en la cúpula de gobierno que están contra un poder mucho más grande por encima del mismo presidente en esta novela entonces esto crea un aire de misterio y de acción que me encantó y dentro de todo esto Rosmería ha sabido llevar incluso un humorcito negro que hubo una parte que me encantó muchísimo una de las escenas que ella presenta en la cual una espectadora está llegando al hospital Santo Tomás para hacerse un examen de radiología y le toca ver una de estas escenas de acciones en la que llegan gente armada y liberan a uno de los prisioneros y los demás y ella se esconde detrás de un carro pero aún así después que se esconde recuege sus zapatos y va a correr porque ella tenía que hacerse su examen de resonancia en el Santo Tomás y cuando llega y trata de explicar a la recepcionista que va a hacerse el examen la recepcionista dice llegaste tarde ya perdiste el cupo entonces te quedas así como que rayos acá se la matan porque estuvo involucrada en un evento bien grave y lo que le dicen a la recepcionista clásica funcionaria pública es que ya perdiste el cupo porque ya está cinco minutos tarde entonces dentro de toda la acción que hay la intriga y lo demás Rosmería sabe meternos ese un bolsito negro que nos recuerda los sin sabores diarios de nuestra sociedad y que me ha parecido pues efectivamente magnífico no he terminado de leer la novela lo confieso pero ansío realmente terminarla porque ah incluso otra parte que quería mencionar era las analogías o las minicencias que hace Rosmería en la novela porque nos recuerda también un poquito el estilo este de la serie de los magníficos que lo presentan el escuadrón que se encarga de hacer las partes como más de acción en la novela y pues mete muchos elementos como dije es algo completamente diferente a lo que había leído de Rosmería y me ha encantado sobremanera la recomiendo mucho porque la verdad más allá también del aspecto del llamado a conciencia que nos hace de no permitir que nuestras sociedades lleguen a esta situación que puede ser cada día más real y en un punto también le he puesto la noticia que quizás podía ser un poquito profética esta novela esto también te llena en un punto de acción y te hace pensar realmente quién está al final detrás de todo este enjambre de cosas oscuras es algo que he disfrutado muchísimo espero que los que nos han leído la lean también y Rosmería gracias por brindarnos estas obras la verdad que está bastante buena muy buena me ha gustado muchísimo y como siempre menciono a mí me gustan mucho las novelas que sean muy cinematográficas y me imagino esta novela cuando estoy leyéndola así mismo como si estuviera viendo la serie o la película frente a mis ojos así que bueno ese es el comentario de esta noche y gracias por escucharnos una acotación nada más esa técnica es para colocar al lector en la escena narrada usted está ahí usted está ahí usted está en toda la acción y va a ver cuando llegue a la parte erótica de la novela cuando se encuentre con Roxana eso le va a encantar ah si ya hay Roxana pero tengo que ver entonces ese desarrollo de la parte erótica porque la verdad que me ha gustado muchísimo y está muy buena gracias como no gracias nos falta el poeta Ronaldo Medina ¿sabes Ronald? si buenas noches una vez más un gusto un placer compartir este espacio con ustedes una de las noches que siempre creo que yo y muchos otros también consideran como de las más esperadas por precisamente tener este espacio abierto en los cuales podemos compartir algunas inquietudes y por supuesto más que nada la pasión que nos caracteriza que es esa esa pasión por la literatura ese gusto por las letras y por la cultura yo sí quisiera hoy tener una participación bastante modesta porque estoy seguro de que ninguna de las cosas que yo pueda decir acerca del autor que tengo para compartir esta noche pues le hace real justicia y es que esta semana he estado leyendo más que nada algunas obras del doctor José Guillermo Rosanet un médico pediatra ya fallecido lastimosamente si mal no recuerdo en el 2018 no solamente destacó como médico como ensayista como un verdadero maestro de la salud pública sino que además de eso destaca por ser o más bien destacó por ser uno de los pienso yo más grandes académicos de la lengua en Panamá director en su momento de la Academia Panameña de la Lengua y así pudiera yo pasar inclusive los próximos 30 minutos hablando solamente del currículum impecable y extraordinario de este gran hombre pero hoy yo quiero hablar específicamente de su obra sin el color del cielo que fue merecedora del premio Miró en poesía en su momento y pues quisiera invitarles realmente a que puedan darse una ojeada puedan darle una ojeada al trabajo del doctor Rosanet en cualquiera de las aristas que desarrolló en su momento pero muy en especial en el área de la poesía si es que sienten esta afinidad que por supuesto yo tengo y es que precisamente sin el color del cielo es una obra que a mi juicio tiene una peculiaridad que le hace especialmente atrayente y es ese uso tan singular tan original y tan poco convencional pero no por eso menos hermoso de los componentes del discurso él utiliza constantemente los conectores discursivos a su gusto a su parecer de maneras poco convencionales pero de una manera tal en que desde el principio del verso comienza a envolverte en esa aura mística que caracteriza a este hombre que también hizo trabajos de teología un hombre profundamente espiritual y esa impronta espiritual está allí inmersa en cada una de las líneas versales de sus obras y realmente es completamente apasionante tener un libro del doctor Rosanet de entre manos considerando el talante intelectual que supone ser un médico especialista con todas las subespecialidades que en su momento él tuvo y que además tiene esta sensibilidad espiritual para dejarnos a nosotros un legado tan rico tan vasto un legado tan vivo a la usanza del profeta Eliseo que aún después de muerto revivía a los difuntos como es la obra del doctor Rosanet y es que sinceramente si usted no ha tenido la dicha de leerlo yo le recomiendo que pueda acercarse a su obra tiene trabajos en ensayo tiene trabajos a nivel inclusive de a nivel teológico como dije previamente pero sin lugar a dudas el mayor legado que nos ha dejado él es su obra poética y por supuesto su libro sin el color del cielo a mi juicio es una de sus más grandes obras representativas sin duda alguna merece esa curul ese puesto pienso yo encomiable que le han dado muchos de sus críticos a la par de Changmarín y es que definitivamente se codea perfectamente con genio de ese calibre así que vuelvo y digo nada de lo que yo diga puede hacer justicia al legado del doctor José Guillermo Rosanet una vez más pues la invitación para que puedan disfrutar también al igual que yo de toda su obra buenas noches un poeta muy humanista Rosanet aquí tenemos todos los ensayos de él mi esposo nos sigue realmente es un maestro y este continuamos también tenemos aquí el esposo Julio Amado no sé si nos quieras dar una palabra algún comentario bienvenido muy buenas noches soy Amado si quería comentar aquí la invitación que hemos recibido es grato siempre poder estar rodeado de personalidades que aman las letras de personas que aman las novelas la poesía que aman en general estos que están que nos llenan siempre de buena vibra de buenos sentimientos que son las letras y es grato y agradezco estar aquí poder escuchar las opiniones y las observaciones y los aportes de cada uno de ustedes porque nos llenan eso es algo que llena el alma llena nuestro espíritu y de verdad agradezco y sobre todo a a Rosemary por por esta 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 encomiable misión de poder que las letras sigan adelante y no no queden en el olvido en el olvido gracias gracias bienvenido también siempre a toda tertulia con Juliet gracias por acompañarnos bueno seguidamente la palabra de nuestra fundadora romerita romerita de que viene un cierre musical adelante Ros si muchas gracias a todos los presentes son personas que todos los meses se conectan ahora se enriquece el grupo con los esposos de usted y algo bien importante que dijo Amado se siente que todos amamos las letras que todos amamos la literatura en sus diferentes géneros un saludo a todos los que nos ven desde las redes sociales porque yo sé que ustedes están ahí conectados un fuerte abrazo y ahora los dejo con Aurita que va a anunciar el cierre musical bueno y el cierre musical está dedicado para los cumpleaños de octubre milenio nuestra querida Berly de León socia fundadora la doctora María Teresa también su mamá la señora Teresa Montejo desde Colombia y Delia Mayner Ríos doctor Gabriel Herrera y él es 30 y lo está cumpliendo doctor felicidades pues está en todo él ¿no? en el límite ya del cumpleaños así que tenemos a nuestro compañero que siempre nos ha apoyado profesor Lorey Alonso adelante profesor Alonso que siempre ha sido un apoyo de siempre lectores ok buenas noches primero muchas gracias por la invitación a este a esta tertulia la verdad muy interesante voy a cantarles una canción de mi propia autoridad y de fondo van a escuchar la lluvia porque acaba de empezar a llover pero vamos a cantársela con todo cariño la canción habla de de la historia de la rosa invernal y del castillo de invernalia esta es una canción que me imagino ya otras personas la han escuchado que la he podido cantar también en la agrupación ahí en en el círculo de lectores la canción habla de un rapto de un rapto de una princesa por parte de un personaje que que llegó al castillo de invernalia y la raptó así que para todos ustedes con mucho cariño a invernalia llegué siguiendo al destino y en tus labios viviste mi inevitable camino al momento de llegar allí y floreciente encontrarte me di cuenta que al mentir haría mi mayor obra de arte entoné una canción con un arpa melodiosa en mi voz mentirosa encontré tu amor corronza invernal tu olor me hace sentir un instante en que viví un sentimiento de amar y llegué a ti fingiendo no saber el deseo de tener tu esencia en mi vivir entoné una canción con un arpa melodiosa en mi voz mentirosa en mi voz encontré tu amor por lo sin ver tu olor me hace sentir un instante en que viví un sentimiento de amar y llegué a ti fingiendo saber el deseo de tener tu esencia en mi vivir muchas gracias por la invitación gracias por el sol siempre nos ha apoyado gracias a todos gracias gracias a todos